Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero que veamos un producto que salió hace poquito al mercado que se llama Video Glories y es para hacer vídeos con una calidad impresionante. No solamente calidad impresionante, sino que te va a dar la oportunidad de hacer vídeos súper profesionales utilizando solo PowerPoint. Te voy a mostrar ahora la página porque la verdad a mí me gustó muchísimo. Yo cuando vi el producto lo compré. Compré el producto principal que le llamamos Fe, Front End, y también compré el App Set, también llamado Otto, One Time Offer. Y quiero que lo veas porque la verdad a mí me gustó muchísimo. Voy a mostrarte la página de ventas. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar, y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Es esta que se llama Video Glories. Crea impresionantes vídeos que super llaman la atención con animaciones en alta, con poderosas animaciones. ¿Ves? Es esta. Este es el vídeo de presentación, me lo voy a saltar, bla, bla, bla. Aquí hay Instant Access. Entonces, títulos en 3D, vídeos con animaciones de fantasía, o sea, está muy bien. Me voy a ir hacia abajo, bueno, basta de crear vídeos aburridos, como los hace todo el mundo. La carta de presentación, ya sabes que suelen ser bastante grandes. Lo voy a poner en español, lo voy a traducir al español, me está en español, y vemos un poquitito porque la carta es grandísima. El papel clave del vídeo marketing, de vídeos profesionales y atractivos. Crea contenido profesional y atractivo para captar la atención de la audiencia. ¿Qué pasa si no sabes nada de vídeos? No te preocupes, hemos encontrado una técnica única y creativa que hará que el proceso de creación de tu vídeo sea sencillo. Sin comprar una sola plantilla para una empresa, sin aprender desde cero. Este fondo que ves es PowerPoint, pero en fondo negro, entonces parece un editor de vídeo, pero no lo es. Han puesto aquí abajo el timeline, pero tú lo puedes poner también en la lateral. Video Glories, los más nuevos y vanguardistas creadores de vídeo, con calidad, bla, bla, bla. Me voy hacia abajo porque quiero que lo veas. Esto es lo que te dan en el front-end. Seis títulos en 3D, estilos cinematográficos. Seis con animaciones en 3D. Cuatro vídeos formacionales en 3D. Esto me pareció muchísimo muy interesante. Que son los textos en 3D, 150 animaciones en 3D, 25 etiquetas tipo cómic, 140 lust color Hollywood. Lust son filtros. Filtros estilo Hollywood, 100 gradientes cinematográficos y 50 filtros de patrones tipo cine. Es muy sencillo utilizarlos. Mezclas y combinas, posibilidades ilimitadas. Paso 1, seleccionas. Selecciones lo que tú quieres. Lo personalizas y lo renderizas. Y ya, eso es todo. La verdad es que es así de sencillo. Creas vídeos cinematográficos con títulos en 3D. Con luz color gradient. ¿Ves cómo se va cambiando? Con cómics animados. Con títulos 3D. Compatible con todos estos. O sea, todos los materiales son compatibles con todo esto. ¿Ves? Aquí empiezan ya las demostraciones. Fíjate, te voy a poner un abridor dramático. Un opener dramático. El smoke. Vamos a ver el smoke. Te voy a poner un trocito pequeño. Mira, ¿ves? Este humo. Ellos lo tienen ya integrado con la plantilla. Y tú puedes poner lo que quieras y modificar lo que quieras. Pero está muy bien. Está bastante impresionante, la verdad. Míralo. ¿Lo ves? Genial. Vamos a cerrarlo. Solo quiero que veas un poquitito. A mí lo que me llamó la atención en especial fueron los textos en 3D. Pero no es lo único que tienen. Fíjate, esta es la realidad de fotos antiguas. Vamos a poner un poquito. Mira, ¿ves? Este estilo. Como salpicaduras. Vintage. Slice shows. Muy bonito. Los efectos son bonitos. Y tú simplemente tienes que sustituir las fotos y los textos. Lo cual es muy sencillo. En PowerPoint. Listo. Vamos hacia abajo. Estas son promocionales en 3D. Plantillas promocionales en 3D. Vamos a ver esta, por ejemplo. Mira. ¿Lo ves? Son bonitas. Las animaciones en texto 3D. Estas me encantaron. Me encantaron. ¿Ves? Tiene un fondo transparente. Por si tú lo quieres poner. Lo sobrepones sobre cualquier foto o cualquier cosa. Y ya puedes combinarlo. Lo puedes editar en PowerPoint. Y es compatible con casi todos los editores de vídeo. Tenemos aquí todos estos modelitos. Vamos a poner este, por ejemplo. Play Animations. Se ve chiquitito, pero voy a ver si te lo puedo ampliar. Mira. Son animaciones en 3D. Que tú puedes poner donde quieras. Y cambiar los colores también. Ellos te dan un video tutorial bastante bueno. ¿Ves? Son bonitos. A mí me encantó. Más de 25 elementos de etiqueta de cómic. Que son estos. Te los puedes poner donde tú quieras. 140 colores de Hollywood. Luz. ¿Ves? Los Luz son este tipo de filtros. Original. 1, 2, 3. Blablabla. Bonitos. Son para hacer vídeos realmente bonitos. 100 degradados de color. Estilo cinematográfico. ¿Ves? Aquí los tienes. Trabaja con tus softwares favoritos. No tiene que ser PowerPoint. Pero está muy bien. ¿Ves? Los gradientes. Mira. Súper chulo. Súper bonito. 50 filtros con patrones. ¿Ves? Este tipo de patrón que se ve aquí. Pues ese tipo de patrones. Mira. Estos polvitos cósmicos. Estas partículas. Estas rayitas por aquí. Son filtros que se ven bonitos. ¿Ves? Todos estos filtros. Y luego ya viene el precio. Y son 26,83. Desde luego tienen un upsell. Que es este. Para que tengas el doble. Dobla tu paquete. Es este. Más vídeos. Más animaciones. Y más profits. Porque aquí te ponen. Lo que te cuesta hacer vídeos funcionales. Por ejemplo en Fiverr. Es lo que la gente te cobra. Entonces está muy bien. ¿Ves? Elegantes slideshows. Video templates en alta calidad. High quality. ¿Ves? Vamos a poner por ejemplo este. Mira. ¿Ves cómo abren? Ese tipo de efectos tan bonitos. O sea que un tipo trailer. Un upeler. Tipos de películas. Se ven súper chulos. Y tú simplemente sustituyes. Puedes hacer un canal de YouTube. Si haces un vídeo cortito. Bueno. Pues puedes tomar partes de este vídeo. O hacerlo completo. ¿Ves? Aquí son 56 segundos. Lo cual queda perfecto para un short. Para un reel. A lo mejor para un TikTok no. Pero para lo demás. Sí que te sirve. Para Facebook Reels. También sirve. ¿Ves? Está bonito. Son impresionantes. Lo han trabajado mucho. Galerías de fotos. Creativos. Burger Cheese. Hay más. Además tienen video templates para negocios. Pues agencia de viajes. Son estas. Te voy a mostrar. Es un poquito rápido. Mira. ¿Ves? Ahí está. Este tipo de salidas. ¿Ves? Ahí están. Parecen persianitas. Va avanzando la presentación. En fin. Va bien. También hay para Fresh Companies. Green Business. Loose Business. Urban Business. En fin. Más de negocios. Educación. Eventos. 240 nuevas animaciones. En 3D. Fíjate esta que bonita es. Tipo Pixar. Mira. Volveremos. Mira. Silden Book. ¿Cómo se mueve? Súper bonita. Está muy bien hecha. Tiene también sus bonus. Los bonuses. Bueno. Pues son muy normalitos. Pero lo que vale la pena en sí. Es. El producto. Y este cuesta 37 dólares. Si quieres los dos. Tendrías el 30. 37 dólares. Más 26. Tienen más upsells. Pero ya son versiones de reseller. Y es la que yo compré. Si tú estás en mi lista privada. Tienes todo. Tienes el front end. Y el upsell. Para que hagas vídeos. Súper geniales. Y si no estás en mi lista privada. Aquí abajo te dejo un enlace. Con el que vas a poder acceder. A los dos packs. Al precio de solo uno. Ya lo sabes. Si estás en mi lista privada. Corre donde ya sabes. Que tenemos todos nuestros freebies. Porque lo vas a tener completamente gratis. Eso sí. Te aviso desde ahora. Tiene su peso. No es poquito. Son muchos gigas. Porque la calidad es muy buena. Y tampoco te preocupes. Por los tutoriales. Porque ellos tienen tutoriales. Para que tú puedas. Trabajar perfectamente. Los tutoriales son súper facilitos. Muy fáciles de seguir. Aunque están en inglés. Son increíblemente fáciles de seguir. Así que no tengas miedo. A usar el software. Porque es powerpoint. Bueno. Marquete. Lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras de este producto. Porque me pareció súper bueno. Sobre todo porque los vídeos están aquí. Y no se van a ir. Y los que tengan mejores vídeos. Son los que van a tener más audiencia. Más leads. Y más ventas. Te dejo los enlaces aquí abajo. Tanto a la lista privada. Como a este producto específicamente. A un precio increíble. Para que puedas empezar a trabajar tus vídeos. De manera increíblemente profesional. Marquete. Un abrazo. Se despide Beto Romerito. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.